I can't see me loving nobody but you for all my life ¿Viste cuando te encontrás con un no muerto? ¿No es odioso cuando te persiguen por todo el mundo y no tenés otra escapatoria que irte del planeta? Bueno, déjenme contarles como este no muerto estaba tan entusiasmado con su víctima que la siguió hasta el infinito y más allá de la estratosfera Créanme que yo tengo stalkers, pero como este, no Jason X es la película más odiada por los fans del mítico personaje de Viernes 13 y en este review van a encontrar las razones para amarla de una manera bizarra, asquerosa y sexy Todo comienza en una escena en la que nuestro super asesino está encerrado y listo para que unos científicos le hagan unos estudios Ustedes dirán, ¿lo mataron para hacerle los estudios? ¿Lo cedaron? ¿Le hicieron algo? ¿Le dieron un cadáver para que se entretenga? No, porque a este le gustan las cosas suaves y no frías Rock One no lo quiero frío, lo prefiero suave Esas palabras fueron suficientes como para liberar a la bestia Ahora el agente Rock One se va a tener que encargar de él Oh, eso estuvo cerca Muy bien agente Ahora alejate de él lo más rápido posible Hay que ser salame Ahora se le cerró la puerta de salida y se va a quedar congelada por un largo tiempo Y de hecho la imagen que estoy poniendo en este momento me viene excelente para explicar el plot de la película 455 años después encontraron al agente Rock One y al señor del machete congelados como los huevos de un esquimal Ahora, yo digo ¿Murieron todos los que trabajaban con Rock One? O sea, ¿nadie nunca tuvo que volver a usar el cuarto en donde murieron? ¿Qué es la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? Son preguntas que nunca se van a contestar y menos en una película de morondanga Esas dos escenas ilustran el nivel de comedia de esta película y desgraciadamente la película es 50% comedia así que vamos a tener que aguantar este tipo de cosas La gente que los encontró congelados eran unos exploradores espaciales que andaban por ahí reviviendo gente Sí, no sé, hay gente que tiene hobbies raros No vieron nada extraño en revivir a un tipo con un machete y a una chica que casualmente estaba herida de un machetazo en la panza Es un hombre enorme Hasta parece un mamut gigante Al comandante de la nave le contaron que hace unos años existió un tipo que mató a 200 personas y que casualmente sea justo el que él estaba descongelando Digo, no es difícil de identificarlo El tipo tiene una máscara de hockey Pero no sé por qué el hecho de que le digan que mató a 200 personas lo incentivó todavía más a descongelarlo porque decían que le iban a dar una fortuna por él A ver, si alguien hoy en día descongela a uno de los más grandes asesinos de la historia ¿Quién daría un centavo por esa gente? ¡Nadie! Gracias a eso, Jason despertó y se cobró a su primera víctima espacial ¿Se acuerdan de la chica mamut? Bueno, era obvio que en algún momento estos dos iban a concretar y ya saben lo que les pasa a la gente que concreta en películas de terror, ¿no? Así que el comandante decidió llamar a este grupo elite que tiene el peor armamento de la historia ¿Qué es eso? ¿Dónde está el casco? ¿Por qué veo tanta piel? Pero no, para ellos un tipo que mató a 200 personas es pan comido Bueno, no tanto porque se murieron todos Por otro lado tenemos a este nerd que construyó un robot para placeres personales pero que también es muy inteligente y se le pueden modificar partes Me ayudaría más a creer que es un robot si la actriz no mostrara emociones todo el tiempo Pero bueno, vamos a suponer que es un robot avanzado y que tiene sentimientos Al comandante lo mataron metiéndole el machete por donde no le da el sol Al parecer la chica mamut no solo es inútil sino que también es una traidora En medio de un ataque de pánico quiso escapar en otra mini nave dejando a todos en banda pero como no le funcionan todos los jugadores terminó volando la nave en mil pedazos así que dejó a sus amigos sin su única vía de escape La que terminó siendo útil es la robot que como les dije tenía partes modificables así que le pusieron el pack de actualización militar y voilà Tomb Raider de clase B Básicamente lo hizo polvo a Jason pero justo se cayó en una máquina que se prendió mágicamente y lo terminó regenerando Buen trabajo pero el plot está a favor de Jason perdón, perdón ahora se llama Jason X Digamos que muchos caen en el camino pero sus muertes son tan poco creativas que simplemente voy a dejar de hablar Intentaron meterlo a un simulador solamente para distraerlo mientras trataban de escapar y pensaron que Jason podría ser seducido por mujeres Claro que sí, campeón Así que Master Chief se lo llevó de vuelta a la Tierra pero no es nuestra Tierra porque según el comandante nuestro planeta Tierra ya no es habitable así que debe ser una especie de planeta Tierra artificial en donde seguro Jason va a poder seguir stalkeando gente Muchas gracias por ver Yo soy Axel KSS Acá está mi Twitter Acá está mi Facebook Siempre me gustaron más los videojuegos de terror que las películas de terror Nos vemos en el siguiente video Bye bye Lo siguiente que sucede es que la novia de Light encuentra un sitio web donde la gente posteaba su criminal favorito y se supone que si Kira tiene acceso a internet debería matarlos Entonces Light dice Yo no me voy a guiar por esta manga de randoms que capaz que alguno pone el nombre del vecino que odia porque le pasa la cumbia a todo volumen todos los días o algún otro pone al tipo que se cogió a su novia y esa gente no se merece morir Y la chica responde ¿Qué harías si tuvieran sexo conmigo? Te... Los mato